Ahora vamos a la segunda idea. Cuando el Señor nace, es decir, que se cruza en la vida del hombre, de tal manera que esto con la forma de la cruz muy bonito del hombre vendría por aquí, y aquí sucede Dios, o la Navidad, Dios se aparece, y Dios se aparece sobre la línea del hombre, pero a partir de este momento, este punto, tanto pertenece a la vertical como a la horizontal, es decir, que a partir de este momento, el hombre, en vez de seguir así, puede hacer así, ¿sí que es verdad? Este se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios. Eso sí que es verdad. A partir de ahora puede seguir su línea o puede encaramarse el hombre. Fíjate, qué cosa más curiosa enseña la matemática, ¿verdad? El mismo punto de la vertical y la horizontal. Tú verás lo que haces. Resulta que nació el niño y se apareció un ángel. He dicho antes que no dejen de poner nunca paisaje en un nacimiento. Todo el universo le sintió venir, decía el Papa San Gregorio. Y llegó él, fíjense, como era el Señor de las estrellas, es decir, que las estrellas cuando se mueven y titilan, dentro liberan ya algo, son materia luminosa, pero liberan ya algo que al final será energía pura. Las estrellas ya llevan dentro la sed del Señor que viene. Y les sienten venir de forma que una de ellas se descuelga, se aparece a los magos, se ponen en camino y les guía hasta el nacimiento. ¿Les sintieron venir las estrellas? ¿Les sintió venir la noche? Dios creó el día y la noche. Y la noche más noche, la del 25 de diciembre, la noche más negra del año, la más larga, se llenó de resplandor. Qué bien. ¿Les sintieron venir los pastores, los sencillos, que los que vigilaban de noche y se encaminaron? Y les sintieron venir los paganos, los que no eran judíos, los magos, que tenían muchos, muchos contra los magos, eran magos, prestidigitadores, astrólogos, adivinos, leedores de manos, gente maldita. Gente maldita. Pues vieron una estrellita, la vieron bien y la siguieron. Incluso los paganos que no le esperaban, les sintieron venir. Es decir, que venía con buenas pisadas el Señor. Hay que ponerlo pues, hay que poner un paisaje. El nacimiento por entorno, los árboles, las plantas, los mares, las estrellas, hay que estar ahí. Aunque sea breve el espacio, hay que ponerlo. ¿Por qué? Porque todo se hizo por él y para él. Y sin él no se hizo nada de cuánto se hizo. O sea que al Señor Jesús, este cagoncito de Navidad, le debemos las estrellas que tenemos. Si él no hubiese tenido que venir, Dios no habría creado las estrellas, todo se creó para él. Y le debemos los hermosos, transparentes y azules mares en que nos bañamos. Si él no hubiese nacido, si él no hubiese tenido que venir, no podríamos tomar baños. No habría mares. Claro que tampoco estaríamos nosotros, naturalmente. Ni habría ríos, ni habría pececitos en el río, ni habría unos patitos revoloteando, ni habría pájaros en el cielo. Pero todo se hizo para él. Y sin él, Colosenses 1, léanlo en Navidad, ante el pesebre y verán, como Pablo tenía rodillas, para rodillar, en el alma. Todo se hizo para él y por él. Y sin él no se hizo nada. Luego la inmensa creación de Dios, que hoy nos pasma y arroba, y el jubel que sigue avanzando hacia los bordes de la creación, todo esto se hizo para que él viniera. Si Cristo no hubiese tenido que venir, Dios no habría empezado a crear. Por tanto, hay que coger la creación un pedacito y arrodillarla al nacimiento. Todos le sintieron venir. Pero hay más. Nace el Señor y el ángel anuncia. Claro, y al anunciar, congrega a la gente. Está en Belén, pues el niño, la madre, San José, y ya he dicho que la leyenda, el protoevangelio de Santiago en el siglo II, como vieron que estaba tan despoblado, porque de momento que está, pues el niño y su padre y su madre. Y el protoevangelio dice, bueno, vamos a calentar un poco el ambiente y pusieron una mula y un buey, lo cual es muy bueno, ¿eh? Como diciendo, aquí falta gente y pusieron esta, esta. ¿Sí? El vacío que envuelve Belén está muy estudiado, muy estudiado. Entonces, vamos a ver, ¿este niño es el Mesías? Sí. Oye, pero el Mesías lo esperaba Israel desde el éxodo hacia mil quinientos años. Luego si llega el Mesías, aquí estará Israel esperándolo, Israel son los representantes. No tiene un rey, un rey juguete de Roma, pero no tiene un rey Israel, sí, Herodes. ¿Y está? No. Y mucho cuidado que tienen los evangelistas en no ponerlo, no está. Tienen cuidado, cuando el niño monta el pesebre y dice, mamá, pongo al rey Herodes. No, no lo pongas, ¿qué se comerá el niño, hombre? ¿Comía niños este? No, no se pone. Herodes no está. Bueno, pero por lo menos Israel, que esperaba el Mesías, tenía unos sabios que se llamaban los escribas, que sabían cuándo, Herodes los reunió a los escribas para lo de los magos, que sabían, está, pues no está ni un puñetero escriba. Entonces, ¿qué pasa? Y tenía unos santos que practicaban la ley a rajatablas, llamaban los fariseos. No hay un cochino fariseo. Y además, estaban los representantes y adoradores y manipuladores de Dios que se llamaban los sacerdotes, como hoy, los curas. Ni un triste cura. La ausencia sigue, evidentemente, es la misma. Pero esto tiene mucha importancia, no se debe colocar, está todo, hasta el buey y la mula. Pero fariseos, no. ¿Crees que son menos que mula? Parece que sí, según los evangelistas, a ver. ¿Y los escribas? No. ¿Y Herodes? No. ¿Y quién era el amo del mundo? El imperio romano, Augusto, César Augusto. Estaba Augusto, no hombre, Augusto no va a hacer un viaje. Sí, pero que no es representante, Pontio Pilato, estaba... No. Vamos a ver. Los evangelistas, ¿son tontos o qué pasa? Ponen la parejita y el niño y todo lo demás. Este silencio está estudiadísimo. Y es una lección para la comunidad que está escuchando. Para Lucas, por ejemplo, que se estive para su comunidad. Es más evidente, más evidente, lo que no está que lo que está. Lo que está es evidente. Niño, madre y padre. Se terminó. Pero lo que no está, está gritando. Como no hay un solo representante del poder político cuando llega el Mesías de Israel tan esperado. Como no está un representante del poder eclesiástico en... La respuesta está ahí. Los evangelistas, yo no sé si eran volterianos o qué, pero eran de armas tomar. Todos estos que no están, insisto, representantes del poder civil y el poder eclesiástico, o sea, Herodes, estribas, fariseos, sacerdotes, que no están, tanto Mateo como Lucas los sacan de la manga y los colocan debajo de la cruz el viernes santo. Que baje de la cruz y es hijo de Dios, escribas y fariseos. Los sacerdotes habían firmado su sentencia de muerte con el sumo sacerdote. Herodes se había reído de él, ya era el hijo del otro Herodes. Y Pilato la había condenado, había aceptado la condena. Es decir, todos los que tan ostentosamente no asisten al nacimiento, pronto o tarde, lo matan. Moraleja, ya está. Ya lo creo que está estudiado. No asistir al nacimiento de Jesús es asistir y ocasionar su muerte. Aquel que no topa con Dios como niño nunca le conoce y es capaz de matarlo. Fíjense, por dónde van las cosas. Los que no han estado en la Navidad y han visto que Dios es niño y que el hombre es niño porque el hombre es para ser Dios también, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios, los que no han estado en este misterio pronto o tarde tienen un concepto de Dios tan equivocado que acabarán con Dios. Así que todos los que no estaban en Belén, malos los evangelistas, ¿verdad? Son malos. La Inquisición debió acabar con ellos. ¿Sabes quiénes son? Los que no están, los curas y aparecen todos debajo de la cruz. ¡Los curas! ¿Sabes quiénes no están? Los sabios, los hechos y aparecen en la cruz gritando y encima con mofa si es hijo de Dios que baje de la cruz no es listo él. Venga. Y están los santos, los fariseos que saben la ley de memoria, están gritando contra él también. Y encima la sentencia de muerte Inri de Pilato y encima Herodes que se ha reído de él. Todos los que no estuvieron en Belén están en su muerte matándolo. Digo, insisto, cuidado con la Navidad. Los que somos incapaces de celebrar emocionados la Navidad, tenemos de Dios un concepto equivocado, tan equivocado, que somos capaces de matar a Dios sin saberlo. Posiblemente los fariseos mataron a Cristo sin saber bien lo que mataban. Pero lo que pasa es que no pudieron conocerle como Dios porque no la habían visto en el nacimiento. A Dios se le descubre como niño desvalido, ensoñador, perdonador, ilusionado, con futuro por delante o no se le tiene nada. Y así el hombre es igual. Por esto, cuando el hombre se hace tan hombre que es hombre ya muy serio y muy grande, ha perdido de vista al niño y a Dios. Es ateo este hombre, el de hoy. Somos la humanidad más avanzada de la historia, la más seria, rica y sabia de la historia y somos los más ateos de la historia. Matar el niño es matar a Dios. Ven si se encarna bien Dios en el niño. Viene el ángel, el ángel es un ser de fronteras, no lo perdamos de vista. El ángel para los persas y para los judíos y quizá para nosotros da igual, es siempre una presencia de Dios cuando te acercas, ¿no? Tú vas por la vida y no, no pasa nada, pero te acercas un poco a la frontera y rápidamente aparecen seres de otra clase, claro, como esto de por ahí arriba está todo poblado, tan poblado, pues si te acercas mucho, ya. Un día viene María y ha de concebir al hijo y no sabe cómo va a ser. Entonces aparece un ángel y tú vas a... ¿Qué significa el ángel? Que María está pisando la frontera, está entre Dios y el hombre. Está a punto de suceder lo increíble, un misterio. Resulta Jesús y van las mujeres al sepulcro y aparece un ángel y dice, cuidado, estáis pisando tierra sagrada, aquí suceden cosas muy gordas, esto quiere decir el ángel. Pero yo si pudiera entender por lo menos, ya por unas condiciones, puerta cerrada, el Señor nació en un establo y en los establos no hay puertas. ¡Hala! El Señor nace en la totalidad, en la inmensidad, sin condiciones. Fíjese que broma. Así que el ángel dijo, se me pierden, os voy a dar una señal, semellón, significa sacramento y milagro, semellón, os voy a dar una señal. Encontraréis un niño, toma, otra vez, será, el mundo de los niños, sí, el principito, un niño. No pintamos. Así que los pastores empiezan a caminar y para no perderse se les da una señal, un indicador, él o aquí. Un indicador que va a un lugar donde no hay puertas, por aquí se entra o por aquí, es igual, y encontraréis al niño con, esto es muy bueno, lo de San José, lo dejamos, encontraréis un niño con su madre y Lucas dice, se pusieron en marcha rápidamente, ponemos, marcha, ya, ya terminamos porque esto ya es, ya es el, el brindis de Navidad, se pusieron en marcha rápidamente y encontraron, y que encontraron un niño brefos, un pequeñón con su madre. Esto es todo el paisaje interior. Una vez que, que el paisaje, la ecología del mundo está de rodillas, he dicho que hay que poner paisaje siempre y hoy que estamos en ecología, muy bien, la ecología tiene la ventaja de que por lo menos nos enseña el valor del paisaje, que aquí está en significativo en torno a Belén, pues todo el mundo le sintió venir y todo el mundo puesto de pie le aplaudió. El hombre, que es ciego, a veces no entiende, todo el mundo le esperaba, todo el mundo, menos el hombre. Qué curioso. He hablado de los silencios, de las ausencias, entonces, le esperaban las estrellas, los árboles, los patos, los pajaritos, y los hombres, ahora veremos quiénes le esperaban, los hombres, no todos, porque estos son libres y racionales, y ahí se pueden perder, y el ángel lo vio, estos pastores se me pueden perder. Entonces, van los pastores, ¿por qué los pastores? Porque tienen los ojos abiertos de noche, vigilan, son como una lámpara encendida, los que vigilan, tienen alma de niño, como digo, los ojos abiertos ahí, miran estos, estos de entrada, o los magos de San Mateo, los magos no son de San Lucas, son de San Mateo, son fabricación propia, los magos de San Mateo, igual, son unos ingenuos que por una estrellica despistada, emprenden un camino de días, o de meses, hacia Belén, a lomos de camello. Primero, aparecen por tanto los ingenuos, los benditos, estos aparecen, los sabios no están, los poderosos no están, toda la creación les sintió venir, paisaje de rodillas, los hombres, no todos, no todos, los ingenuos, los pastores y los magos.